¡Miren todas las fans de Cati Guarajas! Pásale, 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 pásale. Pásale, pásale, pásale. O sea, pásale y se bajan, pásale y se bajan. ¿Qué le quieres decir a todas las niñas que vinieron a felicitarte? Pues les quiero agradecer mucho, la verdad no me lo esperaba. Muchas gracias, en serio me hacen muy feliz. El micrófono, Chavero, por favor. Y las quiero mucho y pues muchas gracias, en serio, me sacan mucha sonrisa. Te traigo este pastel cortesía del Mago Miado, gracias mi amor. ¡No es cierto, bonito, es una fan! Bueno, niñas, denle sus regalos, denle su abrazo, su felicitación. Tomedo, estamos inconformes, que en la colonia no hay luz. Queremos decirle al gobierno. No, 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 no. ¡Ah, perdón, pensé que venían de un meeting político! ¡Fuera la alcaldesa! Oigan, chicos, chicas, cuiden sus globos, por favor. Huele a diferentes tipos de perfume aquí, ¿eh? No les den los globos al Mago. Son las flores. Mago, no vean los globos, no, Maguito. Muchos regalos y muchas sorpresas. Yo les cuido los globos, pásenmelos, yo se los doy. Cada quien agarre su globo. Bueno, Katy, hoy te tenemos una sorpresa muy especial, Bombón. Ya me conocen algo. Ahorita que estás rodeada de gente que te quiere y que no le pagamos a ninguna persona de las que vinieron para que te vayan a traer regalos, te tenemos una sorpresa, Bombón. ¿Verdad que sí? ¡Sí! No me voy. ¿Qué estás haciendo, Mago? No, perdón, me estoy cantando regalos. Ah, ok, bueno, está bien. Te tenemos una sorpresa, Katy Barajas. Nadie haga como que ya nos dijo el Mago porque hace rato la regó, ¿o qué? Sí, la regó, Gacho, pero bueno. ¿Hace rato la qué? No, tú sabes, Katy, pero tenemos aquí en el estudio a dos personas que tú quieres mucho y son muy importantes. Dos personas, el que se levanta a las cinco de la mañana para ir a trabajar, el rey de la casa, el que le paga la escuela, el que le paga la ropa y todos sus gustitos, también vino la reina del hogar, el día que fuimos con la reina del hogar, qué rico cocina. Por cierto, muy rico. ¡Que pasen los papás de Katy Barajas! ¡Bien! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ánimo esas palmas! ¡Ánimo! ¡Ánimo! Y traen una sorpresota para Katy, para la bebé. Y vino su hermano mayor, Freddy Mesa, con el pastel. Vino la mesa de Freddy Mesa. ¡Eh, muy bien! Gracias, Freddy. Adelante. ¡Feliz cumpleaños, Katy Barajas! ¡Venganse, pasenle, pasenle de una vez! Muchas felicidades. Señor, ¿cómo está? Es un gusto para nosotros recibirlos, así como ustedes nos recibieron en su casa hace unos meses, ¿verdad? ¿Algo que le quiera decir, señora, a su hija? Me dejó lo mejor, que es una niña muy buena, que la queremos mucho. ¡Ajá! Muy bien. Señor, es un orgullo que venga a este escenario, que pise este escenario en PGB donde usted siempre ve a su hija. ¿Qué se siente estar en televisión y además, pues, venir a felicitar a su princesa, que es Katy Barajas? ¿Algo que le quiere decir? Ojo de muchas felicidades, hija, y, este, pues, simbólicamente traje estas llaves porque, en realidad, las tuyas se me olvidaron. Yo tengo un regalo ahí en la casa para que ya vayas en el metro. ¡Impresionante! ¡Unas llaves para que las traiga donde quiera! ¡Ay, ya viene un caro! Oye, no la verdad, quiero hacer este paréntesis rápido. ¿Qué pasó? Señor, es un gustazo que está aquí con nosotros, verlo, que está bien, porque sabía que lo que ha pasado y que está aquí con nosotros y que está con su hija, ¿eh? Y también quiero agradecer a toda la producción, a Ale Aguirre, a todos los chavos y chavas del ballet, a los MC, este, por apoyar a Katy cuando lo de mi operación. Y, este, muchas gracias a todos. ¡Fuerte el aplauso! Nosotros, nosotros estamos muy orgullosos de verlo de pie, de verlo en buen estado de salud, porque nosotros fuimos presentes de la preocupación y la angustia que estaba pasando Katy Barajas hace algunos meses. Y es un gusto, Mago, pues que ahora nos pueda acompañar y nosotros, como familia, igual los queremos a ustedes y a Katy, por eso siempre nos apoyamos entre todos en las buenas y en las malas. Y eso no es nada que agradecer, es algo que nosotros lo hicimos de mucho corazón y ustedes en su casa también que nos apoyaran. ¿Algo que le tengas que decir a tus papás, Katy? Bueno, pues tengo muchas cosas que decirles, pero la verdad... Pero pocas, por favor. Gracias por todo, ustedes me han apoyado en todo, siempre han estado conmigo en todo. No pude pedir mejor familia que la que tengo, estoy muy orgullosa de ser su hija y me han dado todo y estoy muy feliz a su lado, los quiero mucho. ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! Una porra, ¿no? ¡A la bio! ¡A la vao! ¡A la bim, bomba! ¡El carro! ¡El carro! Oye, pero qué bueno porque se venía, se tardaba dos días en llegar a PGB y dos días en regresarse a su casa. ¿Sabes qué es lo mejor de todo, Katy Barajas? ¡Atención producción! ¡Atención compañeros! ¡Lo mejor de este regalo es que Katy Barajas ya no va a llegar tarde! Ya no voy a llegar tarde nunca. ¡Muy bien!